El camino de las lágrimas por Jorge Bucay Uno de los falsos mitos culturales que aprendimos con nuestra educación es que no estamos preparados para el dolor ni para la pérdida. Perder es dejar algo que era para entrar en otro lugar donde hay otra cosa que es. Y esto que es no es lo mismo que era. Y este cambio se ha interno o externo conlleva un proceso de elaboración de lo diferente, una adaptación a lo nuevo, aunque sea para mejor. Este proceso se conoce con el nombre de elaboración del duelo. Mejorar también es perder. Como su nombre lo indica, los duelos duelen, y no se puede evitar que duelan. Quiero decir, el hecho concreto de pensar que voy hacia algo mejor que aquello que dejé es muchas veces un excelente premio consuelo, que de alguna manera compensa con alegría de esto que vivo el dolor que causa lo perdido. Pero atención, compensa, pero no evita. Aplaca, pero no cancela. Anima a seguir, pero no anula la pena. Que el presente sea aún mejor que el pasado no quiere decir que yo no tenga que elaborar el duelo. El mapa no es el territorio. Hay que aprender a recorrer este camino, que es el camino de las pérdidas. Hay que aprender a sanar estas heridas que se producen cuando algo cambia, cuando el otro parte, cuando la situación se acaba, cuando ya no tengo aquello que tenía o creía que tenía, o cuando me doy cuenta de que nunca lo tendré, lo que esperaba tener algún día. Este libro no habla solo de la muerte de los seres queridos. A lo largo de nuestras vidas, las pérdidas constituyen un fenómeno mucho más amplio, y para bien o para mal, universal. Perdemos, no solo a través de la muerte, sino también siendo abandonados, cambiando, siguiendo adelante. Nuestras pérdidas incluyen también las renuncias conscientes e inconscientes de nuestros sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, nuestras ilusiones de libertad, de poder y de seguridad, así como la pérdida de nuestra juventud, aquella irreverente individualidad que se creía para siempre ajena a las arrugas, invulnerable e inmortal. Este camino, el de las lágrimas, enseña a aceptar el vínculo vital que existe entre las pérdidas y las adquisiciones. Este camino, señala que debemos renunciar a lo que ya no está, y que eso es madurar. Asumiremos al recorrerlo, que las pérdidas tienden a ser problemáticas y dolorosas, pero solo a través de ellas, nos convertiremos en seres humanos plenamente desarrollados. En la elaboración del duelo, el estímulo percibido desde la situación de retirada es la pérdida. A veces de inmediato y otras no tanto, me doy cuenta de lo que está pasando, he perdido esto que tenía o creía que tenía, y siento. Se articulan en mis sentidos un montón de cosas, no mis emociones todavía, sino mis sentidos. Luego, frente a esta historia de impresiones negativas o desagradables, me doy cuenta cabal de lo que pasó. Aparecen y me aden ahora sí, un montón de emociones diferentes y a veces contradictorias. Transformar en acciones estas emociones me permitirá la conciencia verdadera de la ausencia de lo que ya no está, y es la toma de conciencia de lo ausente, el contacto con la temida ausencia, lo que me permitirá luego la aceptación de la nueva realidad, un definitivo darme cuenta antes de la vuelta a mí mismo. Cada uno de nuestros duelos es único y además irrepetible, y sin embargo, se parece a todos los otros duelos propios y ajenos en ciertos puntos que son comunes y nos ayudarán a entenderlos. Para entender la dificultad que significa enfrentarse con una pérdida, nos importa entender qué es una pérdida, porque el dolor de la pérdida no tiene tanto que ver con el no tener, como con la situación concreta del mal manejo de mi impotencia. Con lo que el afuera se ha quedado, con esa carencia de algo que yo, por el momento, al menos, no hubiera querido que se llevara. La pérdida nos habla de conceder mucho más de lo que estoy dispuesto a dar. Cuando hablamos del camino de las lágrimas, hablamos de aprender a enfrentarnos con las pérdidas desde un lugar diferente. Quiere decir, no solo desde el lugar inmediato del dolor que, como dijimos, siempre existe, sino también desde algo más, desde la posibilidad de valorar el recorrido a la luz de lo que sigue. Y lo que sigue, después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro con uno mismo. Enriquecido por aquello que hoy ya no tengo, pero pasó por mí, y también por la experiencia vivida en el proceso. Elaborar un duelo es aprender a soltarlo al interior. Esa es la verdad que se descubre al final del camino de las lágrimas, que los duelos son imprescindibles para nuestro proceso de crecimiento personal, que las pérdidas son necesarias para nuestra maduración, y que ésta a su vez nos ayuda a recorrer el camino. Madurar es aprender a soltar. Aprender a soltar es madurar. En la medida en que yo aprenda a soltar, más fácil va a ser que el crecimiento se produzca. Cuanto más haya crecido, menor será el desgarro ante lo perdido. Cuanto menos me desgarre por aquello que se fue, mejor voy a poder recorrer el camino que sigue. Madurando, seguramente descubra que por propia decisión dejó algo dolorosamente para dar lugar a lo nuevo que deseo. Vamos a hablar ahora de un duelo normal, dejando el duelo patológico para más adelante. Asociamos inevitablemente la palabra duelo con la muerte, pero voy a repetir muchas veces en este libro que el proceso de elaboración de un duelo sucede, o mejor dicho, sería bueno que sucediera frente a cualquier pérdida, definiendo como vivencia penosa la situación interna frente a lo que ya no está. Es decir, un duelo puede generarse también a partir de una acción voluntaria, como decidir mudarme o dejar a alguien, y también desde hechos ineludibles como el paso del tiempo, por ejemplo. Frente a la vivencia de la pérdida, el proceso de duelo se establece para poder seguir adelante en nuestro camino, para poder superar la ausencia. Pero en este camino, que es el de las lágrimas, se nos presentan también algunos senderos que nos alejan del final. Uno es un supuesto atajo, otro un desvío que conduce a una vía muerta. Pero no existe más que un camino saludable, el del proceso de elaboración del duelo normal. La negación de la pérdida es un intento de autoprotección contra el dolor y contra la fantasía de sufrir. Si bien es cierto que, como veremos, una etapa normal del recorrido puede incluir un momento de bloqueo de la realidad desagradable, lo consideramos un desvío cuando la persona se estanca en esa etapa y sigue negando la pérdida, más allá de los primeros días. La negación es una forma de fuga, un vano intento de huida de lo doloroso. Y digo vano porque la negación nos lleva al punto de partida. No resuelve nuestra pérdida, solo la posterga y apuesta que lo podrá hacer eternamente. El negador vive en un mundo de ficción donde lo perdido todavía no se fue, donde el muerto vive, donde lo que pasó nunca pasó. No es el mundo mágico donde todo se resolvió felizmente, sino la realidad detenida en el momento en que todo estaba por comenzar. El desvío hacia el sufrimiento, en cambio, es la decisión de no seguir avanzando. Es una especie de pacto con la realidad que conjuga un mayor dolor ante la posibilidad de tener que soltar lo perdido, y mi deseo de no soltarlo nunca. Y entonces nos detenemos y nos apegamos a lo que se fue, instalándolos en el lugar del sufrimiento. Sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado, es apegarse al recuerdo de lo que lloro, para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo, aunque el precio sea mi sufrimiento, una misteriosa lealtad con los ausentes. En ese sentido, el sufrimiento siempre es enfermo, es como volverse adicto al malestar, es como evitar lo peor eligiendo lo peor. El sufrimiento es racional, aunque no sea inteligente, induce a la parálisis, es estrenduoso, exhibicionista, quiere permanecer y necesita testigos. El dolor, en cambio, es silencioso, solitario, implica aceptación, estar en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente. El sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. El proceso de duelo siempre nos deja solos, impotentes, descentrados y responsables, pero sobre todo tristes. El dolor conecta con un sentimiento, la tristeza, una emoción normal y saludable, aunque displacentera, porque significa extrañar lo perdido. Aunque la tristeza puede generar una crisis, permite luego que uno vuelva a estar completo, que sucede el cambio, que la vida continúe en todo su esplendor. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final, en cambio, el sufrimiento podría no terminar nunca. La manera en que podría perpetuarse es desembocando en una enfermedad llamada comúnmente depresión. Por si no queda suficientemente claro, depresión no es tristeza y el uso popular indistinto es un gran error y una fuente de dañinos malos entendidos. La depresión es una enfermedad de naturaleza psicológica, que si bien incluye un trastorno del estado de ánimo, excede con mucho ese síntoma. Partiendo del significado de depresión, como pozo, hundimiento, agujero, presión hacia abajo o aplastamiento, entenderemos la enfermedad como una disminución energética global que se manifiesta como falta de voluntad, ausencia de iniciativa o falta de ganas de hacer cosas, trabajos, actividades, etc. En la afectividad se expresa como tristeza, vacío existencial, culpa, sensación de soledad. En la mente se crea pesimismo, acrecentamiento de pensamientos cada vez más dominantes de inseguridad y temor. Hay que sumar todas las características de una enfermedad para poder diagnosticarla. Quiero decir, que una persona se sienta triste o pesimista o insegura o se encuentre desganada, no necesariamente garantiza que esté deprimida. El duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Convencionalmente, podríamos decir que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos aprendido a vivir sin él, sin ella, sin eso que no está. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro alrededor. A continuación, enlistaré algunas recomendaciones para recorrer el camino de las lágrimas y sobrevivir. Date permiso para estar de duelo. Permítete sentir el dolor plenamente porque el permiso es el primer paso de este camino y ningún camino se termina si antes no se comienza a recorrerlo. Abre tu corazón al dolor. Registra y expresa las emociones que surjan. No las reprimas. No te hagas el fuerte. No te guardes todo para adentro. No te guardes todo por miedo a cansar o molestar. Busca aquellas personas con las cuales puedes expresarte tal como estás. Nada es más impertinente y perverso que interrumpir tu emoción con tus estúpidos condicionamientos de tu supuesta fortaleza protectora del prójimo. Recorrer el camino requiere tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero cuidado, el tiempo solo quizás no alcance. Lo que realmente puede ayudar es lo que cada uno hace con el tiempo. No te hagas expectativas mágicas. Vive solamente un día cada día. Sea amable contigo. Aunque las emociones que estás viviendo sean muy intensas y displacenteras, y seguramente lo son, es importante no olvidar que son siempre pasajeras. Sé paciente. No te apures. Jamás te reprendas creyendo que ya deberías sentirte mejor. No tengas miedo de volverte loco. Todos podemos vivir sentimientos intensos de respuesta a la situación de duelo sin que esto te lleve a ningún desequilibrio. Necesitas sentir el dolor y todas las emociones que lo acompañan. Tristeza, rabia, miedo, culpa. Habrá personas que te dirán, tienes que ser fuerte. No les hagas caso. Aplaza algunas decisiones importantes. Decisiones como vender la casa, dejar el trabajo o mudarte a otro lugar son trascendentes y se deben tomar en un momento de suma claridad. Dado que un cierto grado de confusión es inevitable en el corrido de este camino, sería preferible dejarlas para más adelante. Hay urgencias que no se pueden postergar, pero conviene respetar la norma de no cruzar los puentes antes de llegar a ellos. No descuides tu salud. Muchos de los que recorren el camino están tan ocupados en su proceso interno, están tan atentos a su sentir penoso, que no prestan atención a su propio cuerpo. Pasados los primeros días, puede resultar muy útil que decidas por una semana sin ponerte un horario para levantarte, un horario para las comidas, una hora para acostarte y te apegues a ello. Aliméntate bien y no abuses del tabaco, del alcohol ni de los medicamentos. De hecho, si para ayudarte en estos momentos fuera necesario tomar algún medicamento, deberá ser siempre a criterio de un médico y nunca por los consejos de familiares, amigos y vecinos bien intencionados. Agradece las pequeñas cosas. Es necesario valorar las cosas buenas que seguimos encontrando en nuestra vida en esta situación de catástrofe, sobre todo algunos vínculos que permanecen, familiares, amigos, pareja, sacerdotes, terapeutas, aceptadores de mi confusión, de mi dolor, de mis dudas y seguramente de mis momentos más oscuros. Para cada persona lo que hay que agradecer es diferente. Seguridad, contención, presencia y hasta silencio. Anímate a pedir ayuda. No interrumpas tu conexión con los otros, aunque ellos no estén hoy recorriendo este camino. Necesitas su presencia, su apoyo, su pensamiento, su atención. Dales la oportunidad a tus amigos y seres queridos de estar cerca. Todos los que te quieren desearán ayudarte, aunque la mayoría no sabe cómo hacerlo. Algunos tienen miedo de ser entrometidos. Otros creen que te lastiman si te recuerdan tu pérdida. Necesitas que te escuchen, no que te den su opinión de lo que deberías hacer, sentir o decidir. No te quedes esperando su ayuda y mucho menos pretendiendo que adivinen. Procura ser paciente con los demás. Ignora los intentos de algunas personas de decirte cómo tienes que sentirte y por cuánto tiempo. No todos comprenden lo que estás viviendo. Amorosamente intentarán que olvides tu dolor. Lo hacen con buenas intenciones, para no verte triste. Tenles paciencia, pero no te ocupes de complacerlos. Mucho descanso, algo de disfrute y una pizca de diversión. Date permiso para sentirte bien, reír con los amigos, hacer bromas. Es tu derecho y además será de gran ayuda que busques, sin forzar tu propio ritmo, momentos para disfrutar. Confía en tus recursos para salir adelante. Necesitas dar algunos pasos difíciles para recuperarte. No existen atajos en el camino de las lágrimas. Confía en ti por encima de todas las dificultades y si lo haces, te garantizo que no te defraudarás. Acepta lo irreversible de la pérdida. La muerte siempre llega demasiado tarde o demasiado temprano. Siempre es un mal momento para que la gente se muera. Hablar de tu pérdida, contar las circunstancias de la muerte, visitar el cementerio o el lugar donde se esparcieron los restos, todo puede ayudar poco a poco a ir aceptando el hecho de la pérdida. Elaborar un duelo no es olvidar. El proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es poder pensar en él o ella y no sentir ya ese latigazo de dolor. Es recordarle con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o con ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Aprende a vivir de nuevo. Hacer el duelo significa también aprender a vivir sin algo, sin alguien, de otra forma. Es aprender a tomar nuevas decisiones por ti mismo. Aprender a desempeñar tareas que antes hacía otro. Aprender nuevas formas de relación con la familia y los amigos. Aprender a vivir con algo menos. Céntrate en la vida y en los vivos. Llega un momento en que sabes que es necesario soltar el pasado. La vida te espera llena de nuevas posibilidades. El duelo es establecer que lo muerto queda afuera, pero mi vida continúa. Define tu postura frente a la muerte. La idea de qué significa morirse es tan teórica que vivencialmente puede ser diferente para cada uno. Lo que importa no es coincidir en una posición respecto a la muerte, sino establecer que es una de las cosas que cada uno debe tener definidas. Vuelve a tu fe. Muchas personas encuentran que llevar estos problemas a Dios es una manera tranquilizadora de aligerar la carga que hace que el corazón les pese. Es el momento de aprender a no pedir que las cosas se resuelvan de la manera que quisiéramos que resultaran, sino pedir en su lugar que Dios nos ayude a aceptar los cambios y nos ayude a ver las opciones. Busca las puertas abiertas. Estamos a veces tan cegados por nuestra propia cólera, dolor o desgano, que no vemos las nuevas puertas que se abren. Todos hemos oído la frase, cuando una puerta se cierra, otra se nos abre. Creo que es verdad, pero sucede que a veces no estamos dispuestos a dar la vuelta al picaporte de esa puerta. Cuando tengas una buena parte del camino ya recorrida, háblales a otros sobre tu experiencia. No minimices la pérdida ni menosprecies tu camino. Contar lo que aprendiste en tu experiencia es la mejor ayuda para sanar a otros haciéndoles más fácil su propio recorrido e increíblemente facilita tu propio rumbo. Imaginemos que alguien se lastima. Supongamos que un joven sano jugando al fútbol descalzo con sus amigos en un campo. Corriendo un pase para meter un gol, pisa algo filoso, una piedra, un pedazo de vidrio, una lata vacía y se lastima. El joven sigue corriendo, alcanza la pelota y a pesar del dolor que siente al afirmar el pie para patear, le pega la pelota con todas sus fuerzas, venciendo al arquero y ganando el partido. Todos festejan. Un compañero le advierte de la mancha roja que deja en el pasto en cada pisada. El joven se sienta en un banco y al mirarse la planta del pie se da cuenta del tajo sangrante que tiene cerca del talón. ¿Cómo sería la evolución normal y saludable para esta herida? ¿Cuáles son las etapas por las que va a pasar esta herida? Tal como vimos, muchas veces en un primer momento todo ocurre como si no pasara nada. El muchacho sigue corriendo la pelota, la señora sigue cortando el pan con el cuchillo filoso y el carpintero no nota que se lastimó hasta que una gota de sangre mancha la madera. En ese primer instante, muchas veces, ni siquiera hay sangre. El cuerpo hace una vasoconstricción, achica el calibre de los vasos sanguíneos, inhibe los estímulos nerviosos y establece un periodo de impas, un mecanismo de defensa más fugaz cuanto mayor sea la herida. Inmediatamente aparece el dolor agudo, intenso y breve, a veces desmedido, que es la primera respuesta concreta del cuerpo que avisa que algo realmente ha pasado. Y después, la sangre, que brota de la herida en proporción al daño de los tejidos. La sangre sigue saliendo hasta que el cuerpo naturalmente detiene la hemorragia. En la herida se produce un tapón de fibrina, plaquetas y glóbulos, el coágulo, que sirve entre otras cosas para que la herida no siga sangrando. Cuando está el coágulo hecho, empieza la etapa más larga del proceso. El coágulo se retrae, se seca, se arruga, se vuelve duro y se mete para adentro. El coágulo se transforma en lo que comúnmente llamamos la costra. Pasado un tiempo, los tejidos nuevos que se están reconstruyendo de lo profundo a lo superficial empujan la costra y la desplaza hacia afuera hasta que se desprende y se cae. La herida de alguna manera ya no duele, ya no sangra, está curada, pero queda la marca del proceso vivido, la cicatriz. Este es más o menos el proceso evolutivo normal de una herida cortante. Si esto no sucede, algo puede estar funcionando mal. Quiero decir, si un paciente ante una herida cortante más o menos importante no sangra, está mal. Uno podría pensar, mira qué suerte, no perdió sangre. A veces puede no ser una gran suerte. Un herido en estado de shock no sangra y podría morir. Y por supuesto, cuanto más grande es la herida, más larga, más tediosa y más peligrosa es cada etapa. Siempre es así. Cuanto más grande es la herida, más tarde en cicatrizar y más riesgo hay de que algo se complique en algún momento de la evolución. Si nos estancamos en cualquiera de estas etapas, siempre vamos a tener problemas. Un duelo es, como hemos dicho, la respuesta normal a un estímulo, un hecho que nos hiere y que llamamos pérdida. Porque la muerte de un ser querido es una herida, dejar la casa paterna es una herida, irse a vivir a otro país es una herida, romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona en efecto como una interrupción en la continuidad de lo cotidiano, como una cortadura es una interrupción en la integridad de la piel. Si entendimos cómo se sana una herida, vamos a tratar de deducir juntos qué pasa con la elaboración de un duelo. Por esta coherencia del ser humano, veremos que los pasos que sigue la sanación emocional son básicamente los mismos. Vamos a tomar como ejemplo de pérdida la situación de muerte de un ser querido. Cuando nos enteramos de la muerte de alguien muy querido, lo primero que sucede es que decimos no puede ser. Pensamos que debe ser un error, que no puede ser. Decimos internamente que no. Pensamos que es demasiado pronto, que no estaba previsto, que en realidad estaba todo bien. Esta primera etapa se llama la etapa de la incredulidad. Y aunque la muerte sea una muerte anunciada, de todas maneras hay un momento donde la noticia produce un shock. Hay un impas, un momento de negación y cuestionamiento donde no hay ni dolor. La sorpresa y el impacto nos llevan a un proceso de confusión donde no entendemos lo que nos están diciendo. Por supuesto que cuanto más imprevista, más inesperada sea la muerte, cuanto más asombrosa sea la situación, más profunda será la confusión, más importante será el tiempo de incredulidad y más durará. Esto tiene un sentido. El mismo que tiene en la herida la situación de impas, esto es economizar la respuesta cicatrizadora si la cosa no tiene importancia. Y es algo que va a pasar rápidamente. Bien, la psiquis también se protege hasta evaluar, por si las dudas, por si fue un error, por si acaso sea yo el que haya entendido mal. Nos protegemos desconfiando de la realidad, entrando en confusión para permitirnos la distancia de esta situación. No se puede pasar directamente de la percepción a la acción o de la percepción al contacto. Va a tener que existir un proceso, va a tener que pasar un tiempo, y este tiempo que hace falta se logra forzando mediante este pequeño congelamiento del shock la no respuesta. Así que la primera cosa que va a pasar es que la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en su emoción, en su percepción, en su vivencia, y lo que va a tener es un momento de negación, de desconfianza, un tiempo de impas entre la parálisis y el deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando. Esta etapa puede ser un momento, unos minutos, unas horas o días como sucede en el duelo normal, o puede volverse una negación feroz y brutal. En los niños, esta historia funciona a veces con un riesgo absoluto, y mientras el mundo y su familia estén evolucionando, el chico está como si no hubiera pasado nada, está paralizado en esta situación, en realidad negando todo lo acontecido porque no sabe por dónde metabolizarlo. A veces pasa, en medio de un velatorio, como un chico que tiene 10, 12, 15 años y a veces más, está como si nada. Uno piensa que debería ser totalmente consciente de lo que está pasando, y entonces pregunta, ¿no quería a su abuelo, a su madre, a su hermano? Sí, lo quería muchísimo, estamos todos muy sorprendidos. Está en esta etapa de la incredulidad, a veces en situación de negación patológica, y muchas otras en una normal respuesta de defensa frente a lo terrible, un intento no demasiado consciente de no enloquecer. Lo llamo de negación con fines didácticos, aunque en realidad, en este momento lo fundamental no es la negación, sino un estado confusional. La persona en cuestión no entiende nada, no sabe nada de lo que pasa, y aunque aparezca a veces muy conectado, no tiene cabal registro de lo que está sucediendo. Cuando se consigue traspasar esa etapa de incredulidad, no tenemos más remedio que conectarnos con el agudo dolor del darnos cuenta. Y el dolor de la muerte de un ser querido en esta etapa es como si nos alcanzara un rayo. Después de todos nuestros intentos para ignorar la situación, de pronto nos invade toda la conciencia junta de que otro murió. Y entonces, la situación nos invade, nos desborda, nos tapa. De repente, un golpe emocional tan grande desemboca en una brusca explosión. Esta explosión dolorosa es la segunda etapa del duelo normal. Es la etapa de la regresión. ¿Y por qué se le llama regresión? Porque lo que en los hechos sucede es que uno llora como un chico, uno patalea, uno grita desgarradoramente. Demostraciones para nada racionales del dolor y absolutamente desmedidas. Actuamos como si tuviéramos cuatro o cinco años. No hay palabras concretas, no decimos cosas que tengan sentido. Lo único que hacemos es instalarnos en estado continuo de explosión emocional. Intentar razonar con nosotros en ese momento es tan inútil como sería explicarle a un niño de cuatro añitos por qué su ranita fue aplastada por un automóvil. En esta etapa, tampoco hay ninguna posibilidad de que quien está de duelo nos escuche. El de la primera etapa porque estaba en shock por la noticia, negando, evitando y confundido. Este otro porque está desbordado por sus emociones, absolutamente capturado por sus aspectos más primarios, sin ninguna posibilidad de conectarse, en pleno dolor irracional. Así como en la herida física de pronto el dolor me avisó y me di cuenta de que me había lastimado y cuando supe empecé a sangrar, asimismo cuando las emociones desbordadas empiezan a salir para afuera, empiezo a sangrar. Y la sangre que sale no es el de la tristeza. Es el primer sangrado, la tercera etapa, la que empieza tras tener conciencia de lo que pasó. Se llama la etapa de la furia. Ya he llorado, ya he gritado, ya he moqueado, ya me arrastré por el piso, ya hice todo lo irracional que me conectaba al dolor infinito, ya intenté negar lo que pasaba y ahora irremediablemente, a veces más rápido y otras más lento, a veces con más tiempo y a veces con menos, llega un momento de furia. Furia es enojo, mucho, mucho, mucho enojo. A veces muy manifiesta como bronca y otras veces disimulada, pero siempre hay un momento en el que nos enojamos. ¿Con quién? Depende. A veces nos enojamos con aquellos que consideramos responsables de la muerte, los médicos que nos lo salvaron, el tipo que manejaba el camión con el que chocó, el piloto del avión que se cayó, la compañía aérea, el señor que le vendió el departamento que se incendió, la máquina que se rompió, el ascensor que se cayó, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enojamos con todos para poder pensar que tiene que haber alguien a quien responsabilizar de todo esto. O nos enojamos con Dios, si no encontramos a nadie y aún encontrándolo, nos ponemos furiosos con Dios y empezamos a cuestionarlo. O quizás nos enojamos con la vida, literalmente con la vida, con la circunstancia, con el destino, y empezamos a putear y reputear la vida que nos arrebata al ser querido. Lo cierto es que con Dios, con la vida, con uno mismo, con el otro, con el más allá, con alguien, siempre hay un momento en el que conectamos con la furia, ahora con este y después con el otro. O no, en lugar de eso, o además de eso, nos enojamos con el que murió. Nos ponemos furiosos porque nos abandonó, porque se fue, porque no está, porque nos dejó justo ahora, porque se muere en el momento que no era el adecuado, porque no estábamos preparados, porque no queríamos, porque nos duele, porque nos molesta, porque nos fastidia, porque nos complica, porque nos jode, porque nos caga, porque, porque, sobre todo, porque nos dejó solos de él, solos de ella. A veces, si muere mi mamá, me enojo con papá porque sobrevivió. Me enojo con el hermano mayor de mi viejo porque él vive y mi papá se murió. Sea con el afuera, sea con las circunstancias, sea con Dios, sea con la religión, con el vecino, sea con el que no tiene nada que ver o con quien sea, me enojo. Me enojo con cualquiera a quien pueda culpar de mi sensación de ser abandonado, no importa si es razonable o no, el hecho es que me enojo. Pero ¿cómo puede ser que yo me enoje? La verdad es que yo sé que los otros no son culpables de esto que los acuso. Lo que pasa es que la furia tiene una función, como la tiene el sangrado. Esta furia está ahí para producir algunas cosas, como la sangre sale para permitir el proceso que sigue. La furia tiene como función anclarnos a la realidad, traernos a la situación catastrófica de la regresión y prepararnos para lo que sigue. Tiene como función terminar con el desborde de la etapa anterior, pero también intentar protegernos, por un tiempo más, del dolor de la tristeza que nos espera. Para que pare la sangre, habrá que taponar la herida con algo. Algo que justamente es el resultado del sangrar. Porque si el paciente siguiera sangrando, se moriría. Si el paciente siguiera furioso, se moriría agotado, destrozado por la furia. Algo tendrá que parar esta sangre. Algo tendrá que actuar como un tapón como si fuera un coágulo. Este derivado construido de la misma sustancia de la furia que la reemplaza y la frena, se llama culpa. En el proceso natural de elaboración de un duelo, aparece tarde o temprano una etapa de la culpa. Nos empezamos a sentir culpables. Culpables por habernos enojado con el otro. Se murió y yo encima puteándolo. Culpables por enojarnos con otro. Culpables con Dios. Culpables por no haber podido evitar que se muriera. Y empezamos a decirnos estas frases sin sentidos. ¿Por qué le habré dicho que se vaya a comprar eso? Si no le hubiera prestado el auto. Si yo no le hubiera pagado el pasaje, no podría haberse ido de viaje. Debería haberlo mandado al médico. Si lo hubiera presionado un poco más, se habría salvado. Si yo hubiera estado entonces, no habría muerto. Quizás me llamó y yo no estaba. ¿Para qué hacemos esto? Sabemos lo que se viene y estamos intentando defendernos. Estas fantasías omnipotentes intentan salvarnos de la sensación de impotencia que seguirá después. Culparnos es una manera de decretar que yo lo habría podido evitar. Una injusta acusación por todo aquello que no pudimos hacer. Por no haberte contado lo que nunca supiste. Por no haberte dicho en vida lo que hubiéramos querido decirte. Por no haberte dado lo que podíamos haberte dado. Por no haber estado el tiempo que podíamos haber estado. Por no haberte complacido en lo que podíamos haberte complacido. Por no haberte cuidado lo suficiente. Por todo aquello que no supimos hacer y que tanto reclamabas. Y como no puedo enojarme contigo porque me privaste del tiempo de hacerlo y porque la etapa de furia ya pasó, estoy coagulando para salirme del enojo, cargando con el peso de la culpa. Pero la culpa también es una excusa. También es un mecanismo. La culpa es, como ya lo he dicho tantas veces, una versión autodirigida del resentimiento. Es la retroflexión del enojo. Por eso digo que está configurada de la misma sustancia que la furia. Como el coágulo es de la misma sustancia de la sangre. La culpa no dura porque es ficticia y cuando se queda nos estanca en la parte mentirosa, omnipotente y exigente del duelo. Pero si no hacemos algo que nos detenga, realmente aparece la retracción del coágulo, como pasa con la herida. Voy metiéndome para adentro. Voy volviéndome seco. Y llega una etapa, la quinta, desde lo subjetivo la más horrible de todas. La etapa de la desolación. La etapa de la desolación es la de la verdadera tristeza. Esta es la etapa más temida. Tanto que gran parte de lo anterior pasó para evitar esto, para retrasar nuestra llegada aquí. Aquí es donde está la impotencia, el de darnos cuenta de que no hay nada que podamos hacer, que el otro está irremediablemente muerto y que eso es irreversible. Piense lo que yo piense y crea lo que yo crea. Crea yo en el mundo por venir o no, en el mundo de después o no, en el mundo eterno o no. Crea yo o no que en algún lugar está mirándome y que nos vamos a encontrar. Lo cierto es que en este lugar no hay nada que yo pueda hacer. Y esto me conecta con la impotencia. Y como si fuera poco, aquí está también nuestro temido fantasma, el de la soledad. La soledad de estar sin el otro, con los espacios que ahora quedaron vacíos. Conectados con nuestros propios vacíos interiores. Conectados con la certeza de que hemos perdido algo definitivamente. No hay muchas cosas definitivas en el mundo salvo la muerte. Y ahora, damos cuenta de todo esto. Después de recorrer todo este camino, tenemos que retraernos, ponernos para adentro. Nos damos cuenta de que las cosas no van a volver a ser como eran y no sabemos con certeza pronosticar de qué manera van a ser. Y tomo absoluta conciencia y siento la sensación de ruina. Como si fuera una ciudad devastada. Como si algo hubiera sido arrasado dentro de mí. Como si yo fuera lo que queda de una ciudad bombardeada. Así me siento. Como si de mi interior solo hubieran quedado escombros. Este es el momento más duro del camino. En honor a esta etapa se llama el camino de las lágrimas. Esta es la etapa de la tristeza que duele en el cuerpo. La etapa de la falta de energía. De la tristeza dolorosa y aplastante. La depresión aparece justamente cuando me declaro incapaz de transformar mi emoción en una acción. Cuando nos encontramos con estas personas y las miramos a los ojos, nos damos cuenta de que algo ha pasado. De que algo se ha muerto en ellos. Y es bien triste acompañar a alguien que está en este momento. Es triste porque comprendemos y sentimos. Porque nos compadecemos de lo que le pasa. Quiero decir, padecemos con esa persona. Es lógico que así sea porque quien se ha muerto en realidad es este pedacito de la persona que de alguna manera llevaba adentro. Los intentos para salirse de esta situación tan desesperadamente son infinitos. Sin necesidad de que nos estemos volviendo locos para nada, puede ser que en esta etapa tengamos algunas sensaciones y percepciones extrañas. Despertar en la noche sintiendo la voz del difunto que nos habla. Escuchar la puerta como si entrara. Creer que alguien que vimos en la calle era la persona que ya no está. Sentir el ruido en la cocina como cuando cocinaba los panqueques que siempre hacía. Escuchar en la calle misteriosamente la música que siempre escuchaba. Asistir a la extraña aparición de esa billetera que nunca estuvo ahí. Y aunque sepamos que no es cierto, tenemos la impresión de que en realidad el otro está entre nosotros. Impresión que lleva a muy buen negocio a los espiritistas y a toda esta gente siniestra que aprovecha estos momentos, sabiendo que en quien está de duelo está sumamente vulnerable. Se trata de verdaderas pseudoalucinaciones que si bien son normales, no dejan de obligarnos a pensar dónde anda nuestra salud mental. Si vuelvo a la que fue la casa de mi abuela y percibo su olor, esto no tiene ningún misterio. Es el olor del lugar que asocio con mi abuela. Ahora bien, si yo voy a un lugar donde sé que mi abuela nunca estuvo y reconozco su olor, debe ser que hay un aroma que me hace acordar al de mi abuela, y no porque mi abuela esté por ahí. Si se me ocurre pensarlo así, posiblemente mi situación emocional me esté jugando una mala pasada. Una pseudoimaginación no es una alucinación. Yo sé que lo que estoy percibiendo no es, pero lo estoy percibiendo. Uno tiene la sensación, aunque sabe que es su cabeza la que está haciendo la trampa. Es muy fuerte pasar por estos momentos, y muchos llegan a asustarse. Durante el camino de las lágrimas, algunas personas tienen tanto deseo de que sea cierto que el otro está cerca que quisieran poder percibirlo. O revuelven la casa una y otra vez buscando en algún lugar solitario la carta que el muerto debe haber dejado, el mensaje que escribió para mí, la explicación del inexplicable que me da ahora que no está. Están tan deseosos y tan necesitados que a veces podrían enredarse en creer cualquier cosa. Incluso pueden por supuesto creerles a quien les diga que es posible conectarse con la persona muerta. Un momento de tristeza, de visiones, de creencias, de miedos y de incertidumbres. Un tiempo muy expuesto al engaño de los estafadores de ilusiones. Y así sucede, lamentablemente, demasiadas veces. Lo malo de esta etapa de desolación es que es desesperante, dolorosa y manejable. Lo bueno es que pasa, y que mientras pasa, nuestro ser se organiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es el sentido último de todo el camino. Pero ¿cómo podría prepararme para seguir sin la persona amada si no me cierro a vivir mi proceso interno? ¿Cómo podría reconstruirme si no me retiro un poco de lo cotidiano? Eso hacen la tristeza y el dolor por mí. Me alejan, para poder llorar lo que debo llorar y preservarme de más estímulos hasta que esté preparado para recibirlos. Me conectan con el adentro para poder volver a la fuera a recorrer los dos últimos tramos del camino de las lágrimas, el de la fecundidad y el de la aceptación. En el final mismo de esta etapa de desolación, empezamos a sentir cierta necesidad de dar, muchas veces darle algo al que se fue. Desde el punto de vista psicológico profundo, quizás tenga que ver con el deseo de escaparnos de ese odioso cepo de la impotencia que siempre termina incomodándome. Salimos de este lugar donde sentimos que no podemos hacer nada. Esta sensación inexplicable seguramente tiene que ver con mis lazos vitales con el mundo de lo que amo. Seguramente está muy lejos de ser la salida, pero es el principio de ella, un intento de resolver en mi cabeza lo que no puedo resolver en los hechos. Este principio de salida se llama identificación y me acerca al establecimiento de la etapa de fecundidad. De la desolación se empieza a salir identificándonos con algunos aspectos de quien ha fallecido, focalizando transitoriamente algunas características para poder hacer las mías. Cuando el proceso es normal, sucede como una revaloración, un poco exagerada de las virtudes reales del ausente, y da lugar a la razonable crítica posterior. Hablando de un chico que se murió puede decir era tan lindo, el más inteligente del grado, era maravilloso y estaba llamado a grandes cosas. Pero si sigo diciendo que era la encarnación de lo perfecto, que era el más lindo niño que nunca existió y que era demasiado para este mundo y por eso Dios lo quería con él, estoy perdido. Erré el camino y la revaloración se transformó en idealización. Después de haber penado y llorado la ausencia, me doy cuenta de que me alegra escuchar un tango cuando antes yo nunca escuchaba tangos, que me empieza a gustar cocinar, como a ella le gustaba, o que empiezo a disfrutar de los paseos al aire libre, que en realidad nunca aceptaba compartir y empiezo a probar los dulces caseros que ella dejó y que tanto le gustaban, y termino diciendo, pobre los viejos que siempre criticaba y ahora aquí estoy yo haciendo lo mismo. Esta es la cuota de identificación irremediable con el que no está, que empieza cuando me doy cuenta de en cuántas cosas éramos parecidos y termina cuando, sin darme cuenta, empiezo a hacer cosas para parecerme. El proceso de identificación es un puente a lo que sigue. ¿Por qué es un puente para empezar a salir? Porque sin identificación no puede haber fecundidad. ¿Qué es fecundidad? Es empezar a hacer algunas cosas dedicadas a esa persona, o por lo menos con conciencia de que han sido inspiradas por el vínculo que tuvimos con ella. Voy a transformar esa energía ligada al dolor en una acción. Este es el principio de lo nuevo. Esta es la reconstrucción de lo vital. Este es el comienzo. Lograr que mi camino me lleve a algo que de alguna manera se vuelva útil, para mi vida y para la de otros. La última etapa del camino de las lágrimas, el equivalente a la psiquiatrización es la etapa de la aceptación. Aceptación quiere decir dos cosas. La primera es discriminarse. La palabra no es linda, pero no hay otra. Discriminarse de la persona que se murió, separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió y yo no. Quiere decir que el muerto no soy yo. Quiere decir la vida terminó para ella o para él, pero no terminó para mí. Quiere decir resituarse en la vida que sigue. La segunda cosa que quiere decir aceptar es interiorizar. Recuerden, venimos de la identificación. Él era como yo y de la discriminación, pero no era yo. Sin embargo, yo no sería quien soy si ni siquiera lo hubiera conocido. Algo de esa persona quedó en mí. Esto es la interiorización. La conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por eso siguen vivas en mí. Las cosas que aprendí, exploré y viví. Gracias a algunas personas yo soy quien soy. Sea yo consciente o no del proceso. De hecho, todos los seres que quiero en el mundo han tenido que ver con esto que yo soy hoy y por eso los lloraré cuando no estén. Y así termina el camino. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de todo lo que esa persona me dio y de que no se lo llevó con ella. Me doy cuenta de que puedo tener dentro mío lo que esa persona dejó en mí y encuentro que esta es una manera de tener a la persona conmigo. Entonces descubro que ya no tengo que seguir cargando con el cadáver por la vida. La discriminación y la interiorización me permitirán aceptar la posibilidad de seguir adelante, a pesar de que como en todas las heridas también quedará una cicatriz. Cuando el proceso de sanación de una herida física es bueno, las cicatrices ya no duelen y con el tiempo se mimetizan con el resto de la piel y casi no se notan, pero están ahí. Cuando yo hablo de esto me toco el muslo izquierdo y digo, mira, esta es la cicatriz de la herida que me hice cuando me lastimé. Yo tenía 10 años. ¿Me duele? No, ni siquiera cuando me toco. No me duele. Pero si uno mira de cerca, la cicatriz está ahí. Un duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin el dolor intenso, cuando es capaz de volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos, cuando puede adaptarse a nuevos roles, cuando aunque sea por un instante experimenta gratitud. Sin embargo, aún en ese momento queda algo más para los duelos, una pos cicatrización. He recorrido el camino de punta a punta. ¿Por qué falta algo? Porque el que elabora no olvida la pérdida después de terminado el proceso de duelo. Cuando llega el cumpleaños del que se fue, o el aniversario de bodas, o el cumpleaños del nieto, o la navidad. En cada uno de esos momentos se revive la historia, y la cicatriz enrojece apenas y hasta vuelve a doler un poquito. Se trata de las reacciones de aniversario, según los libros, y que yo prefiero llamar el recuerdo de la cicatriz, porque todo sucede como si no fuera yo, sino el recuerdo de la cicatriz lo que me recuerda el pasado. Si bien es cierto que cada año las cicatrices hablan en voz más tenue, a veces pasan mucho tiempo hasta que dejan de recordarnos lo perdido. Supongo que hay algunas cicatrices más memoriosas que duelen para siempre. ¿Cuánto dura un duelo normal? ¿Existe un tiempo normal de duelo? Los libros dicen que sí, y los pacientes dicen que no. Y yo he aprendido a creerle a los pacientes. La verdad es que si existe un tiempo, es tan variable y está sujeto a tantas circunstancias que de todas maneras es impredecible. Cada uno tiene sus propios tiempos. Lo que si creo es que existen tiempos mínimos. Pensar que alguien puede terminar de elaborar el duelo de un ser querido en menos de un año es difícil, sino mentiroso. ¿Y por qué digo menos de un año caprichosamente? Porque en un año suceden la mayoría de las primeras veces, y las primeras veces son siempre dolorosas, y porque aunque son estúpidos, cada primera vez es la primera vez sin él o sin ella. El primer año suele ser, aunque nos pese, un doloroso catálogo de estrenos de nuevos duelos. Y cada uno de estos estrenos opera como un pequeño túnel del tiempo. Por él, uno vuelve una y otra vez a la vivencia pasada. Aunque por suerte, cada vez sabe más del camino de retorno. Casi siempre la segunda navidad es menos dolorosa que la primera. Predecir cuánto tiempo nos tomará completar el proceso de recuperación es difícil. Algunos podrán hacerlo en unos meses, para otros se requerirán años. El simple hecho de preguntar amorosamente a alguien que vive un duelo por una pérdida, qué pasó, o el acercarse a quien acaba de perder a un ser querido, para pedirle sin morbosidad que nos cuente cómo fue, permite al que está dolido revivir su experiencia, y con ello facilita la integración de la pérdida, aunque obviamente le sea muy doloroso contestar. Los amigos, familiares lejanos y vecinos que preguntan por ello, con genuino interés, y se quedan al lado del que vive la pérdida, ayudan a dejar parte de la pesada carga de dolor y angustia para recorrer el camino de las lágrimas más liviano. Escuchar, acompañar, preguntar, estar, acciones que ayudan en el duelo. El proceso de asistencia consiste en ayudar a los que elaboran un duelo para que puedan aceptar la pérdida, expresar libremente el dolor propio de la aflicción, reubicarse sin el difunto, resituar emocionalmente al difunto en la vida del que se queda. También, ten en cuenta las actitudes que no ayudan. No le digas que lo comprendes si no pasases por una situación similar. No hagas lo que hace la gente, porque es lo que se acostumbra. Decídete ayudar hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija. Nunca hagas lo que no quieres hacer. No intentes buscar una justificación a lo que ha ocurrido. No te empeñes en animarlo ni tranquilizarlo. Posiblemente lo que más necesita el otro es que lo escuches. No le quites importancia a lo que ha sucedido hablándole de lo que todavía le queda. No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida. No es el momento. Evita las frases hechas. La incomodidad nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan para nada. Tienes que olvidar. Fue mejor así. Dejó de sufrir. El tiempo todo lo cura. Mantente fuerte por los niños. Es la voluntad de Dios. Es la ley de la vida. Deja que se desahogue. Permítele sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia o el miedo frente a la muerte de un ser querido. Es el mejor camino que existe para cerrar y curar la herida por la pérdida. Estás equivocado si piensas que dejarlo llorar no sirve más que para añadir dolor al dolor. Estás equivocado si crees que ayudar a alguien que sufre es distraerlo de su pesar. Es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. No temas nombrar y hablar de la persona fallecida por miedo a que se emocione. Si llora, no tienes que decir o hacer nada en especial. Lo que más necesita en esos momentos es tu presencia, tu cercanía, tu compañía y tu afecto. Tampoco temas llorar o emocionarte con su llanto. No hay nada de malo en mostrar tu pena, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha pasado, en mostrar que te duele ver a tu amigo o familiar en esa situación. Lo que más necesita el que está en duelo, por lo menos en estos momentos, es una oreja para poder hablar, un espacio para sentirse débil y un hombro para llorar. Esta es quizás la premisa más importante para recorrer el camino de las lágrimas con un ser querido. Nunca interrumpas la expresión del dolor. Mucha gente corta intencionalmente las expresiones emocionales del otro con una supuesta intención de protegerlo de su sufrimiento, pero ocultando la verdadera intención, protegerse de sus propias emociones dolorosas. La medida del mejor aprendizaje para manejar las pérdidas en nuestras vidas será la medida de nuestra salud y felicidad. Este desafío empieza enfrentando las pérdidas como lo que son, una parte normal de la vida de la cual no se debe evitar hablar. El duelo es, pues, una emoción apropiada y pertinente. No es una mala palabra, ni la expresión de la debilidad de alguien frente a una muerte. Recuperarse de un duelo necesita tiempo. El proceso de elaboración no se asemeja a la recuperación de un resfrío. Un duelo no es una enfermedad, pero suele ser un peso. El paso por el camino de las lágrimas nos dejará más resueltos, maduros y crecidos, más allá de lo difícil que nos haya resultado el recorrido. La manifestación de la elaboración es la resignificación de lo perdido o la transformación del dolor. El final del camino de las lágrimas es este. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta de las dificultades soportadas hasta aquí. Miramos hacia adelante y sabemos que estamos en mejores condiciones de enfrentarnos con el más importante de los caminos, el que conduce a la felicidad.